Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo no tendría que estar aquí, pero como mando algo en esta casa, porque soy el rector de la universidad, pues he decidido que quería estar en un acto como este, porque a mí me toca, por mi labor institucional, pues estar en un montón de cosas en esta casa, que todas son maravillosas, pero hay algunas que son especialmente maravillosas. Y esta que ocurre aquí, pues lo es, por un motivo fundamental, y es que Miguel Ángel, aparte de amigo y de profesional que admiro, de repente nos sorprende, a mí me sorprende, con que vaya y escribe un libro. Entonces, un señor que se dedica al duro mundo de la consultoría y que saca tiempo para escribir un libro, pues es de sobresaliente, ya que estamos en la universidad, vamos a utilizar la terminología, es de sobresaliente. Pero lo que es de matrícula es que encima el libro logre convocar o recoger las esencias de las cosas que nos duelen como sociedad y como futuro a todos, y que todos sabemos que algo pasa con ellas y algo hay que hacer con ellas, las logra meter en esa distopía por la que discurre el libro, y encima lo hace en una prosa que no solo no se te cae en las manos, que es lo que debería pasar con una ópera prima, porque normalmente es muy difícil escribir, pero el libro lo hace con una prosa que da gusto leerla, que está muy bien escrita, y para los que apreciamos lo bien escrito, pues encima nos sorprende más. Con lo cual, Miguel Ángel, yo lo que quería era aprovechar este momento para decirte que he disfrutado muchísimo con el libro, que por cierto, lo que se hace en las presentaciones es que se presenta el libro para venderse, con lo cual lo tenéis que comprar. El libro está ahí, entonces compradlo. Y el autor quiere que se venda el libro, pero sobre todo que se lea. Y la verdad que es una gozada y que es de esos libros que de vez en cuando uno lee y quiere recomendar. Claro, os lo digo con el corazón en la mano, podría por cortesía decir otras cosas, pero digo lo que siento. Me parece un libro magnífico en lo que plantea y lo que está suya haciendo, y luego en cómo lo plantea, que da gusto leerlo. Entonces, bueno, esto era compartir con vosotros la opinión de, vamos, las palabras de un amigo que os quiera acoger a todos en casa, y especialmente a Miguel Ángel en esta casa, que sé que la sabe suya, y donde además, quien le va a presentar de verdad y quien va a hacer un coloquio con él sobre el libro, pues es Ángel Barahona, que además de la relación personalísima que tiene el autor, pues es director de Humanidades del Departamento de Humanidades de esta casa, y que no hay nadie mejor que él para acoger un acto como este. Así es que, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que ya no hace falta decir nada más, ya, con lo que ha dicho Daniel. Pero bueno, yo, antes de que me haga una de sus preguntas, Ángel, que no son fáciles, muchísimas gracias a Daniel, a la universidad, por hacer esta presentación, y a Daniel, como rector, muchísimas gracias por tus palabras, generosísimas, y gracias también a Ángel, que fue el que me propuso hacer esta presentación en esta universidad, que tanto quiero, aquí están muchos de mis hijos estudiando, y una de ellas ya salió y es la que hizo la portada, el dibujo lo hizo ella. Y así que, gracias a Ángel, que me ha apoyado, bueno, y me ha ayudado muchísimo en todo este proceso de un primer libro que, os podéis imaginar, que no es fácil. Así que, nada, yo empiezo agradeciendo y ya dejo a Ángel que me ataque. No, no, no me queda agradecer nada, ya habéis agradecido todo. No, bien, yo, la verdad es que después de lo que ha dicho Daniel, que era la introducción que pensaba, le he dado, pero, ah, espera, la verdad es que no es una mancha, pero está puesto, ¿eh? Ah, ahora. Gracias. No, decía que la presentación de Daniel era un poco, pues, lo que habría que decir, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, que es lo importante, porque a mí me ha causado el libro la misma impresión que lo que decía Daniel. Ligero, o sea, te engancha, tiene una prosa que no es, a veces no es fácil, porque tiene su contenido y sus intríngulis que son para detenerte, pensarlo y volverlo a leer. No por nada, sino para profundizar en lo que hay ahí, ¿no? Y que era sorprendente, pues, porque, claro, eso para un filósofo es fácil, pero para uno que viene, para mis prejuicios de las antípodas, era sorprendente y asombroso. Y, bueno, he disfrutado muchísimo, por eso me he prestado a hacer el prólogo y por eso me he ido contigo a Granada a presentar el libro, y donde haga falta, porque además este libro tiene algo que para mí es muy importante, ¿no? Y es que detrás hay algo, ¿eh? Algo más que literatura, que entretenimiento, que estética, que es muy bueno, pero detrás hay algo. Aparte de que en ese detrás que hay algo, hay una cosa preciosa respecto a lo que es el mundo de la novela, y es que mantienes una tensión dramática, no revelas, dejas ahí, en suspense, todo el desarrollo, ¿no? Te van sorprendiendo las cosas que van apareciendo, pero el respeto que tienes por los personajes es absoluto, con lo cual eres delicado en ese sentido y muy respetuoso con la dinámica de una novela, y es que no desvela sus cartas. Y cuando lo hace, lo hace siempre con ese respeto absoluto al antagonista que pones delante, que es algún otro personaje, ¿no? Bien, dicho eso, de por qué me gusta, aparte del contenido, vamos a empezar por una pregunta, ¿no? Que eres tú el que tienes que hablar, no yo. Decía Galderón de la Barca que cuando uno va al teatro va a expulsar sus miserias, o sea que lo que está buscando es que los protagonistas de la obra teatral con los cuales yo me tengo que identificar hagan por mí la catarsis, es decir, saquen mis demonios fuera y yo a través de ellos pueda en esa interlocución liberarme, ¿no? ¿Dónde está esa liberación que te has experimentado? ¿Cuáles son los demonios que esta novela ha sacado fuera? Todo tuyo. Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, Rosario ha dicho que está dispuesto a acompañarme allí donde haga falta, a presentar el libro. Rosario decía, ya hacer la presentación en la Francisco de Victoria y se acabó, ¿eh? Se acabó ya, ¿eh? No, no. Se acabó. Bueno. Bueno, esos demonios, esta pregunta ya me la hiciste y me ha hecho pensar muchísimo, o sea que, porque la verdad es que no lo tenía muy claro, ¿no? O sea, es verdad que yo cuando me hiciste esta pregunta te contestaba que eran demonios vencidos, demonios que tienen que ver con mis pecados, porque mi historia viene de un ateísmo práctico, ¿no? O sea, siempre que me presento, pues siempre cuento que prácticamente toda mi juventud la he vivido en el ateísmo práctico, ¿no? O sea, que como si Dios no existiera, yo no me planteaba si Dios existía o no existía, simplemente no tenía nada que ver con mi vida, con lo cual pues vivía como cualquier ateo, un ateísmo práctico. Entonces, de ahí me ha rescatado, de ahí me ha rescatado el Señor. Y por eso hay unos demonios que son demonios vencidos, que es no acabar con mis pecados, ya sabemos que todos nos moriremos siendo pecadores, pero sí haber acabado con que el pecado domine mi vida, ¿no? Eso sí, eso es un demonio vencido. Pero luego, a raíz de esa pregunta le he dado muchas vueltas, y verdaderamente, o sea, ¿qué andaba yo buscando, no? O sea, escribiendo este libro, ¿de qué? Y sí me ha surgido alguna cosa más, ¿no? Porque este libro parte de una situación que yo veo que no me gusta, y una situación que me lleva a que salga mi deseo de justicia humana, que se haga justicia, porque es una situación, ya digo, que me disgusta. Y este libro tiene un proceso curativo, porque a medida que voy escribiendo la novela, que empieza con esa distopía, que no deja de ser un futuro muy inmediato, a medida que va transcurriendo la novela, me va llevando a que desaparezca esa rebeldía, esa ansia de justicia, ese, esto está mal, hay que levantar la voz, no. Sino que lo que me sale es, verdaderamente, la respuesta cristiana. Y la respuesta cristiana no es esa, ¿no? Entonces, veo que me va saliendo, y ahí voy curando un demonio que me va diciendo, mira, si es que la respuesta es el siervo de llave, no es otra, ¿no? Y eso es un demonio. O sea, y luego, ver que la respuesta es la de siempre. O sea, que no hay otra, ¿no? O sea, es que el problema no está... Estos son cosas que yo ya tengo, o sea, que, digamos, entre comillas, las tengo sabidas. Pero como humano, ante una situación de injusticia, una situación que no me gusta, me sale la justicia humana. Y aparece mi experiencia y la experiencia de no rebelarme contra esa injusticia. Entonces, bueno, se va curando, digamos, ese demonio. Porque encuentro una respuesta, no solo para el lector, sino también para mí mismo. Encuentro una respuesta que al final me satisface, además, digo. Porque el problema no es la situación política, social, las injusticias. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es otro, mucho más profundo. Y por eso la novela, que empieza con una situación sociopolítica determinada, al final va perdiendo protagonismo y va ganando protagonismo la situación existencial de los personajes, que es lo que a mí me interesa. Pero eso va surgiendo, va surgiendo. Y de tal forma que, bueno, pues el lector irá encontrando unas situaciones existenciales que le llevarán a las suyas. Y yo aporto una respuesta desde mi postura cristiana. Pero hay otras posibles respuestas. Hay una cosa que yo no sé, o sea, como yo leía desde el punto de vista de aquel que va buscando dónde están las fuentes de inspiración de la novela, no sé si eres consciente, pero has hecho un resumen total de la novela del XIX y del siglo XX, desde Milan Kundera, La insoportable edad del ser, pasando por Dostoyevsky, Kafka, los personajes como Winston Smith de Orwell en 1984, el Gregor Sansa de la metamorfosis de Kafka, están todos ahí. La Lenina del mundo feliz de Aldous Huxley es tu Sonia primera antes de. No sé si eres consciente o si tenías ese background detrás de decir, vamos a poner estos personajes de todas las distopías famosas, El mundo feliz del 1924, ¿no? Todas estas novelas que son tan, que van tanto a la raíz del problema del sufrimiento humano para darles una luz nueva, porque todas esas distopías acaban en una amargura, en una catástrofe, en una desafección existencial respecto a la vida y su sentido. Y claro, es fantástico que tú, teniendo, creo, esta inspiración clara, le des un toque sustancialmente nuevo. ¿Eras consciente de esa inspiración, de dónde te venía, de todo lo que se había escrito sobre todo eso? ¿Querías hacer esto para darles a endulzar la amargura, si es que se dice que la amargura se puede endulzar? Sí, a una cosa sí, a otra no. Bueno, quiero decir, hay cosas que he hecho de las que no me he dado cuenta y me he dado cuenta hablando, por ejemplo, contigo. O sea, yo creo que he escrito una cosa, como supongo que habrá pasado con, probablemente con, no sé si con todos los libros o con muchos, porque al final la interpretación que hace el lector no tiene por qué coincidir con las, ¿no? Entonces, hay cosas que tú me has ido diciendo en este proceso de revisión de la novela que hiciste y el prólogo y esto, en el prólogo dices cosas de las que yo no soy consciente. O sea que, bueno, salen así y estupendo. Bueno, la otra parte que has dicho, claramente, claramente, porque es que has nombrado todos, libros casi todos, menos, bueno, o el de Calasso, yo creo que todos los demás los he leído, aunque, y entonces a mí me han marcado esos libros. Yo no he leído tanto, pero lo que he leído, digamos que, bueno, me han suscitado reflexiones y Dostoyevsky especialmente. Y entonces, sin embargo, no había leído 1984 y Un mundo feliz. Y antes de empezar la novela, como la novela empezaba, hay sitios por ahí, Eduardo, Javier, vais a quedar ahí. Como la novela iba a empezar, como iba a empezar, que tenía claro cómo iba a empezar, tenía más o menos un poco claro cómo iba a empezar y lo que quería transmitir en algún momento de la novela, vi que me tenía que leer estos dos libros, porque son dos libros que en 1984 me lo había leído de pequeño, pero no me acordaba de nada, y Un mundo feliz no lo había leído. Entonces los leí y efectivamente, tú lo has dicho, son dos distopías que no dan ninguna esperanza, ninguna. Winston y Julia, me parece que se llamaba Julia, me quedó una amargura al final porque me gustó el libro, más que Un mundo feliz, a mí me gustó mucho en 1984. Pero me quedó una amargura tremenda porque ellos se dan cuenta de que son como los demás, al final les llevan a darse cuenta de que soy igual que el otro, ese que me está tiranizando y esto al final, soy igual pero no les queda esperanza, no son redimidos de esa situación. Y lo cual me pareció absolutamente terrible. Digo, claro, el cristianismo sí tiene una respuesta a eso. Entonces yo sí, lo que tenía claro, lo poco que tenía claro, porque hay bastante poco predefinido, prefijado en esta novela, sino que me ha ido llevando a mí, me ha ido llevando por algunos sitios, tenía pensadas otras cosas, que si las metía era forzar a los personajes y no quería forzarlos. Yo quería hablar mucho más del personaje bíblico de David, que aparece, por eso se llama David, porque iba a hablar mucho del personaje bíblico de David, pero al final no lo hace. ¿Por qué no? Porque la trama no me llevaba por ahí. Y entonces, ya me he perdido otra vez, como me haces preguntas así tan... Es que esto me ha pasado más veces. Pero entonces es la esperanza. O sea, yo lo que quiero dar es una esperanza. Yo tenía claro, es lo que estaba diciendo, tenía claro que quería empezar por la situación que yo veo ya hoy, que ya veo hoy, porque me habéis hablado cuando leís, oye, esta distopía del futuro. Sí, sí, del futuro, todo lo que tú quieras. No hay un solo rasgo que yo haya escrito ahí que no esté ya en la sociedad de hoy. Otra cosa es que yo los exagere, lo lleve al extremo, para que sean muy visibles, muy patentes. Pero todos los rasgos de la sociedad que yo planteo, están ya en la sociedad de hoy. No es que esté presentando un mundo... Eso ya lo tenemos hoy. Tenía claro que quería presentar una situación así y tenía claro que quería dar una respuesta desde mi experiencia. Mi experiencia que está en el cristianismo. Todo lo demás ya ha ido surgiendo. Hay un personaje, en esto que estamos hablando, de la amargura existencial, en tu novela que me ha sido evocado ayer, que se me ocurrió, cansadísimo, llego, me pongo la BBC y he estado escuchando el tema del juicio que han hecho a Johnny Depp, ¿no? Que en Match Point... Me he dejado tanto de hablando de eso. Sí, no, es que en Estados Unidos es una cosa bestial, alucinante. Ya el juicio ha dictado sentencia, la han eximido. Él ha dicho, me han dado una nueva oportunidad de vivir, aunque he salido muy humillado. Y yo me acordaba de que una película de Woody Allen, como te contaba una vez, Hollywood, las grandes películas de Hollywood están todas inspiradas en la gran literatura. Como tú, te has inspirado en Dostoyevsky y hacemos esto, recoger la tradición para reinterpretarla en cada generación y darle nuestra visión de las cosas, ¿no? Y entonces, en Match Point, que es una película dura, nihilista y tal, Johnny Depp, va leyendo El hombre del subsuelo de Dostoyevsky. Al principio y al final de la novela, cuando se desenvuelve toda la trama. En Los endemoniados de Dostoyevsky es donde está inspirada la película de Brad Pitt del Club de la Lucha, ¿no? El discurso de Brad Pitt, otro hombre del subsuelo, Edward Norton, es un hombre que sufre y no sabe por qué. Como Mark y como Albert en tu novela. Sufren y no saben por qué. Y entonces, en su no búsqueda, inauguran un camino para dar sentido a su vida. Porque la clave de la novela, para mí, es que quieres dar sentido a la vida, ¿no? Y los personajes más o menos lo buscan, pero se encuentran ante esta tesitura, ¿no? El abismo, que es la nada, y lo planteas con una crudeza y un dramatismo espectacular, o salir de ese abismo, ¿no? Entonces decía John Depp que ha quedado humillado para siempre. El hombre del subsuelo de Dostoyevsky está ahí, en Mark. Tú lo haces a través de la figura de Marmelado, uno de los protagonistas, el padre de la que es prostituida, la Sonia, que luego tú redimes con el mismo nombre, ¿no? Pero a partir de ahí, que no tiene solución. O sea, el propio Depp tenía una pinta, el pobrecito, cuando salió el otro día en la televisión, que dices, este hombre está destruido profundamente, ¿no? Ese hombre del subsuelo que se debate entre el infierno, sartreano, del sinsentido, que a veces toca el cielo en su imaginación, pero su imaginación siempre aterriza en el infierno, ahí no hay esperanza, ¿no? Entonces, mi pregunta, que es a donde quiero llegar, cuando tú estás viendo a Marmelado o a estos personajes como Mark que no tienen, que no se redimen, no se pueden redimir a sí mismos y ni siquiera una psicóloga como Sonia tiene solución, ¿qué es lo que estás viendo de nuestro mundo actual? Esto es para estar media hora hablando, ¿eh? Ya, pero no quiero destruir a los psicólogos, algunos de ellos andan por aquí. Claro, vamos a ver. ¿Ha venido Felipe? ¿Dónde está? Sí. Hola. Estudia psicología con nosotros. Sí, y no ha salido el libro. Pues ya te lo has leído. Pues lételo, porque Sonia es psicóloga. No sé si estaba pensando en ti, tu padre. Bueno, vamos a ver. No sé si voy a contestar. ¿Ofrece salvación la psicología es la pregunta o los recursos que tenemos nosotros para auto-perdonarnos? Que Sonia sea psicóloga no es casualidad, está elegida a propósito. Porque al final en la novela lo que se plantea es si la psicología que es Sonia, si la ciencia que aparece por ahí con los algoritmos y los modelos si la política, si la filosofía tienen una respuesta a la pregunta radical del hombre que es el sufrimiento y la muerte. Entonces, yo no he encontrado una respuesta en ninguna de estas disciplinas. Entonces, no es casualidad que aparezcan todas estas. Luego aparecen otros personajes que encarnan el cristianismo que si dan la respuesta desde el punto de vista cristiano que es lo que yo he vivido. Para eso es verdad que me baso mucho en Dostoyevsky porque Dostoyevsky es un autor que a mí me ha marcado mucho porque sin hablar tan explícitamente como yo puedo hacer pero retrata el pecado, la gracia, la misericordia de una forma existencial espectacular. Entonces, por eso decía que cada uno y ahí hablo un poco de esto a mí crimen y castigo crimen y castigo pues cuáles son los personajes Raskolnikov y Sonia. Bueno, yo soy un tío un poco raro y a mí de esa novela me marcó Marmelado. ¿Por qué me marcó Marmelado? Porque no he encontrado en la literatura en lo que yo he leído ningún ejemplo tan bueno como este de lo que hace el pecado sin mencionar la palabra pecado porque Dostoyevsky no menciona la palabra pecado pero Marmelado es una persona que es que es alcohólica y se gasta el dinero que gana su hija prostituyéndose. Su hija se tiene que prostituir para para que sobrevivan su madrastra y sus hermanos y su padre y su padre se gasta luego ese dinero y entonces Marmelado entra en un en un diálogo con Raskolnikov donde él presenta o sea donde se ve claramente el daño que hace el pecado a uno mismo y al otro y la incapacidad de salir de él sin embargo al final de su discurso él sabe que puede ser redimido dice al final lo comprenderemos todo él dice Dios nos juntará no el juicio final dice al final lo comprenderemos todo y él sabe que Dios sí le puede salvar y Sonia que siempre bueno yo por lo menos lo que he leído por ahí siempre se habla de la relación entre Sonia y Raskolnikov y como Raskolnikov se puede redimir gracias al amor que recibe de Sonia y bueno yo lo que veo a mí lo que lo que me parece impresionante es el amor de Sonia hacia su padre porque Raskolnikov es un asesino pero no es su asesino pero su padre sí es quien por su culpa es su asesino porque por su culpa ella se tiene que prostituir y sin embargo ama a su padre entonces yo ahí lo que veo no es que porque Sonia cree en Dios escapada a Marasí sino que el hecho de que Sonia ame así a su padre es una demostración de que Dios existe porque ese amor es sobrenatural es sobrenatural entonces yo me voy fijando en estas cosas y otra serie de cosas que he leído y esto sí esto me ayuda a entrar en el sufrimiento del hombre y en darle una esperanza me encuentro con muchos libros donde sí donde se profundiza en el sufrimiento pero donde no hay un no hay un rescate yo lo que hago es si hay una palabra para rescatar a la humanidad si hay una palabra para rescatar al hombre quien no es el hombre no puede salvar al hombre eso lo tengo claro entonces tiene que estar en otro sitio has respondido a mi pregunta porque eso es lo que yo quería decirte ¿no? que cómo se rescata un hombre de la humillación del odio de usar a su hija como prostituta nadie puede perdonarse a sí mismo y no hay método para hacerlo y ni siquiera en lo que llamamos el amor es capaz de redimir a alguien que es capaz de hacer eso ¿no? bien dicho lo cual pasamos a otra cosa ¿no? hay una me chocó cuando vi la palabra digo algoritmo datos sostenibilidad y digo que que moderno está que actualizado está ¿no? porque claro todo lo de la agenda agenda 2030 con este rollo de la de las IPs controladas por Facebook y por Zuckerberg y toda esta gente que controla toda nuestra asistencia me evocaba al gran hermano de Orwell ¿no? esa actualidad tú la ves actual rabiosamente actual o o sea que no es un futurible de una novela de ciencia ficción y dónde está nuestra posibilidad de libertad en esa situación en la que tú describes también que parece que no hay escapatoria bueno decía antes yo no pretendo yo no pretendo adivinar cómo va a ser la forma exacta de la sociedad futura no no eso no pretendo hacerlo pero sí describir una sociedad con una serie de rasgos que pienso que va a tener esa sociedad futura y son rasgos que tienen que ver con con la ausencia de libertad la manipulación la instalación de la mentira la pérdida de humanidad la destrucción de la familia la persecución abierta al cristianismo son rasgos que yo veo que ya se dan hoy y que se van a ir exagerando ¿no? entonces ¿por qué recurro a los modelos datos al algoritmo inteligencia artificial? porque ahora mismo estamos rodeados totalmente o sea están por todas partes no los tocamos no los vemos pero están ahí y están tomando continuamente decisiones que nos afectan a nosotros y lo que pienso es que es una bomba atómica yo pienso que que esto permite hacer mucho bien y permite hacer mucho mal en manos del hombre entonces como soy conocedor de la condición humana pues sé que el hombre siempre tiende al final a utilizar en su beneficio todo lo que tiene a su a su alcance y por eso yo me por eso me fijo en todo lo que tiene que ver con algoritmos modelos y esto yo pienso que no es un tema anecdótico en absoluto hoy en día ahora bien me hacías una segunda pregunta que cómo podemos salir de esto o sea bueno yo pienso que digamos la pérdida progresiva de libertad es una cosa imparable pienso que es imparable porque toda la sociedad en conjunto la está entregando como por fascículos la va entregando yo veo que es una sociedad anestesiada en la que yo estoy que va entregando su libertad por fascículos y a cambio de un supuesto bienestar entonces y yo pienso que eso ya es algo que es totalmente imparable y que eso está gobernado o sea yo presento en mi novela un gobierno mundial ya sé que no hay ahora mismo un gobierno mundial pero bueno yo creo que a ninguno se nos escapa sin investigar demasiado siendo un poquito observador que hay unas cuantas políticas que están dirigidas globalmente entonces esa situación es la que yo veo ante esta situación de esta ausencia de libertad que yo pienso que es imparable de instalación de la mentira yo lo que planteo es el ganar la verdadera libertad que no es a mí me pueden obligar a hacer muchas cosas es verdad me pueden restringir muchas cosas pueden obligarme a que no salga de mi casa sin embargo y eso te lo decía una vez a mí el personaje que me encanta en esta novela es David bueno me gusta pero David me parece el personaje más libre y sin embargo es una persona que voluntariamente entrega su libertad voluntariamente y sin embargo me parece el más libre de todos y de hecho a lo largo de la novela se va viendo Sonia no entiende nada en la primera conversación que tiene con él no entiende absolutamente nada y poco a poco va cobrando un protagonismo y ganando una fuerza y una autoridad porque Sonia va descubriendo que esa persona es verdaderamente libre estando encerrado voluntariamente entonces esa es la forma que yo veo por eso a mí como cristiano no me asusta tengo mis obviamente mis combates y esto pero yo como cristiano sé que esa libertad está garantizada está garantizada esa no me la pueden quitar Bien entonces volvemos al tema del gran hermano tu administrador que evoca a Mustafa Moon en el mundo feliz y tal que lo vigila todo que lo ve todo en esa especie de panóptico de vigilancia permanente construye una forma de ver el mundo que tú has dicho que es el bienestar en absoluto en grado absoluto y por eso empiezas la novela diciendo voy a daros una buena noticia cuál es la buena noticia que nos ofrece el mundo porque luego la contrastas con el final de la novela donde hablas de también hay otra buena noticia que es contrasta con esta otra buena noticia cuál es la buena noticia que quiere ofrecer el mundo en la que yo creo que tú nos dejas claro que es una especie de engaño de sonambulismo colectivo cuál es esa buena noticia del mundo y cuál es la otra buena noticia la buena noticia del mundo es que ya no vas a sufrir ya está el estado que te ha dejado vulnerable primero te ha dejado vulnerable y cuando ya estás en una situación muy vulnerable entonces dices no te preocupes que ahora vengo yo en tu rescate y es la eterna lucha del hombre por vencer el pecado en sus fuerzas vamos a ser todos buenos la justicia social esa es la buena noticia y por eso empieza con una buena noticia diciendo se anuncia una buena noticia no me acuerdo como lo decía nos sometemos a la inteligencia superior eso es ya está ya no hay que comerse el coco no vas a tener que decidir ya va a haber alguien que va a decidir por ti que sabe mucho más que tú más o menos es un poco lo que viene a decir y esa es la buena noticia del mundo estoy exagerando un poco pero es lo que vivimos o no es lo que vivimos hoy en día o sea tranquilo tú no vas a sufrir yo te voy a dar todo para la salud para el placer o sea te lo voy a dar todo 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 tú tranquilo y es mentira porque eso te mete vamos te mete en el charco te mete en el charco la otra buena noticia es la buena noticia que da el cristianismo que es la buena noticia que yo recibí un día y es la que la que permanece desde 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 que vino Jesucristo que es el querigma esa es la buena noticia que yo doy como única solución al problema del hombre el querigma el querigma aquí hay unos cuantos que lo saben pero el querigma es San Pablo San Pablo lo que dice es que Dios ha querido que el que el mundo se salve a través de la necedad de la predicación pero San Pablo escribe en griego y para para hablar de la predicación utiliza una palabra que es querigma y querigma lo que significa es buena noticia buena noticia y cuál es esta buena noticia que es la que no da el mundo la buena noticia es que Jesucristo ha vencido lo que nos hace sufrir y qué es lo que nos hace sufrir lo que nos hace sufrir dice San Pablo también que por el miedo a la muerte el hombre vive de por vida sometido a esclavitud a la esclavitud del pecado el miedo a la muerte a la muerte óntica la muerte del ser la muerte óntica es de la que habla Kierkegaard que es la muerte del ser y qué es lo que mata a mi ser lo que me destruye como persona la incapacidad de amar al otro por eso la novela al final al final empieza con una situación social pero va llevando a una situación existencial también aparece en una serie de problemas que le hacen sufrir mucho primero Albert luego aparece otro problema Sonia para los que no tienen respuesta y la única respuesta posible es esta buena noticia la buena noticia tu único problema tu único problema es que por el miedo a la muerte por el miedo a no ser por tu incapacidad de amar al otro porque no puedes porque no puedes porque te destruye tú puedes amar al otro en la medida en que es como tú quieres que sea pero en el momento en que no es como tú quieres que sea tu mujer tu marido tu jefe tu hijo que tiene su libertad en cuanto no se comporta como tú quieres eso destruye tu ser y por el miedo a entrar en esa muerte te haces esclavo del pecado esa es la condición del hombre y esa es la que yo retrato y es la condición de todo hombre de toda época y la solución a ese problema a esa esclavitud es si es verdad o no que Jesucristo ha vencido ese cerco de muerte y de pecado y ese es el punto yo lo que llevo a los personajes es a plantearse oye pero no tiene una situación tiene una historia que les va llevando a hacerse la pregunta sobre el sentido de su vida y este sentido mi vida puede tener sentido sin Dios y si es verdad que Dios existe porque si Dios no existe dice yo estoy esqui todo está permitido que es lo que pasa entonces esta buena noticia decía es la si Jesucristo ha resucitado y ha vencido este cerco de muerte y de pecado entonces es cuando yo puedo vivir porque no es solo que Jesucristo haya resucitado porque tú puedes decir bueno vale ha resucitado y que y a mí que y a mí que me importa que haya resucitado en qué me afecta eso bueno pues no solo es que haya resucitado sino que es que por su resurrección lo que nos da es su Espíritu Santo y es capaz entonces que es lo que hace la novela lo que presenta son personajes cristianos adultos en la fe que han tenido esta experiencia han tenido la experiencia de que la muerte ha sido vencida en su vida concreta en su historia concreta y cuando precisamente porque han tenido la experiencia de que la muerte ha sido vencida entonces es cuando son capaces de dar la vida por el otro y es la única forma de liberar es la única forma ¿no? que es lo que hace David hay una cosa que me gusta mucho abundando en esto porque aunque lo haces explícito sin embargo es a través de un personaje donde yo he entendido en qué consistía realmente lo que estás diciendo en qué significa una buena noticia para un hombre que no cree en nada que es Albert adicto a la pornografía es me recordaba una frase de Leon Bloy que decía aquí cuando le pregunta dice pero Albert la psicóloga ¿cómo puedo ayudarte? pero para ayudarte necesito saber por qué te preocupa tanto una cosa tan banal porque en este mundo ¿por qué no va a estar aceptada la pornografía? es algo que tú decides y adelante ¿no? y sin embargo está muerto por dentro se da cuenta de que y su muerte no es tanto el que él en la pornografía esté enganchado sino en las víctimas que genera su adición a la pornografía y Leon Bloy decía que la tristeza que es la consecuencia Albert es un hombre triste como Mark también que está pendiente siempre del éxito y el reconocimiento de sus jefes y cuando le ponen a prueba cree que le están invitando al suicidio y luego siente liberación pero una liberación pírrica porque no es una liberación real ¿no? entonces Leon Bloy decía la tristeza es la lujuria del alma y sabía bien por qué lo decía porque aunque para mí Leon Bloy es un santo era un lujurioso y confeso ¿no? la pornografía has tocado un toque de suprema actualidad ¿no? porque es una de las adiciones más potentes que existe que más negocio genera y no se da cuenta la humanidad que está metiéndose en una desafección respecto a no creer ya en el amor sino en relaciones puramente carnales espásmicas ¿no? sin tener ningún compromiso ni ir más allá pero no nos hemos dado cuenta de cuál es la consecuencia ¿no? esa liberación sexual que viene del 68 del psicoanálisis del existencialismo la forma libérrima de vivir la sexualidad de Simone de Beauvoir en Triángulos con Sartre y sus alumnas que se ofrecía como la solución liberadora del malestar en la cultura que decía Freud y tal ¿lleva al hombre a la tristeza? ¿Albert es triste? o sea Albert es Albert está al borde del suicidio y de hecho es rescatado de eso porque está a punto de suicidarse y en ese momento es cuando tiene un encuentro que le salva de eso luego fíjate si es triste y es triste por esto efectivamente sí yo elegí el tema de la pornografía porque podía haber elegido otras adicciones ¿no? Marmelado era alcohólico pero el problema hoy en día es la pornografía es algo de lo que se habla poco de lo que se habla poco y sobre lo que no se hace nada absolutamente nada y está destruyendo a muchísima gente eso vamos entonces yo creo que es uno de los grandes combates y de los que no se habla la pornografía y la ludopatía tampoco se habla de eso y no es para anunciarse entonces el tema claro o sea Albert lo que encarna es un personaje que sufre las consecuencias de por un inicio de adicción a la pornografía en que va desembocando eso y eso te lleva absolutamente a la muerte suya y a darse cuenta del daño que ha hecho a otras personas a las que no se dan más detalles pero a las que ha tratado como mercancía porque eso es lo que hace la pornografía lo que hace al final es se siente un asesino no sí es o sea Albert es Albert se conoce eso es lo que le salva porque él él conoce él él conoce perfectamente de qué pasta está hecho Sonia al principio no se entera de nada y Sonia se escandaliza Sonia se escandaliza de la misericordia porque claro la justicia divina que es la misericordia es que escandaliza a los justicieros que somos nosotros los hombres y Sonia como prototipo de mujer se escandaliza sin embargo Albert solo encuentra una salida en la misericordia de Dios y por eso se fija en Marmelado solo tiene salida en eso o Dios existe o estoy perdido porque a mí este problema o sea esta adicción a la pornografía y a lo que me ha llevado me ha llevado a la muerte mi vida no tiene absolutamente ningún sentido solo me puede salvar que Dios exista entonces claro y el hombre el tema ese está elegido totalmente a propósito porque pienso que es un tema quiero decir no sé si a mí con si a mí con 14 años me hubieran dado un móvil no estaría aquí ¿por qué? no lo he pillado no pues hombre el el acceso ¿uceso más maravilloso? ¿a que sí? ¿a que sí? el acceso que tienes hoy en día con los móviles a todo es es un problema es un problema oye una pregunta hoy hablando con un que lo tenía encima de la mesa y ha entrado un becario dicho ¿qué título? ¿qué es charco? no es español ¿qué es charco? digo no lo sé se lo preguntaré al autor ¿qué es el charco? hay que leerse la novela no hagamos spoiler vale hay que leerse la novela ahora sí sí te puedo decir que ese título es de mi padre porque cuando a mí se me metió en la cabeza que tenía que escribir una novela pues hablando no sé si fue con mi madre o con mi hermana siempre se me olvida y no sabían yo que ya estaba pensando en escribir y me dijeron mi padre se murió al principio de la pandemia no por COVID al principio de la pandemia el 11 de abril del 2020 ¿no? y y entonces hablando con una de ellas me dijo pues papá siempre decía que si él hubiera escrito un libro lo hubiera titulado de bruces en el charco dije ah pues mira yo lo voy a titular así y al final encaja pero hay que leerse la novela hay que leerse la novela hay que leerse la novela oye una cosa entonces quiero decir si la novela trata de poner la cruda realidad actual en la que vivimos con esta vigilancia del gran hermano con del administrador en tu caso con las adicciones permanentes que están ahí detrás ¿dónde anclamos la esperanza? porque en un principio genera cierta angustia ¿no? en el mundo en el que nos vas metiendo hasta que llegas al final y se vislumbra algo ¿pero dónde podemos anclar la esperanza? porque la cuestión es que los personajes como tú los respetas hasta el final los que empiezan muertos acaban muertos no volvemos otra vez al tema del cristianismo sino porque el mundo tiene expectativas quiere salir las cosas con sus propias fuerzas se hace proyectos morales no sé imagina cosas la fantasía la literatura es una catarsis ¿no? de salvación entre todas las salvaciones lo que cifra la diferencia entre expectativa y esperanza ¿dónde crees que está? sé que es una pregunta no es fácil no, pero aparte no sé cómo quieres que la responda sin que vuelva al cristianismo esa es la parte de la ecuación que no entiendo porque claro efectivamente no es lo mismo expectativa que esperanza la expectativa puede ser frustrada la esperanza si está puesta donde tiene que estar no entonces te remito al personaje de David porque David hay un momento determinado en el que hablando con Samuel que es en el principio de la novela es el que está noqueado porque él es el inspirador de los discursos del administrador y resulta que no sabe por qué en esa especie de castillo kafkiano no sabe qué hace allí no sabe nadie viene a visitarle está esperando siempre a un Gabriel que no aparece nunca esperando a Godot esperando a Godot exactamente que en el fondo es ese Dios en el que no puede aun cuando le salga eso de Dios mío qué susto tiene cuando escucha el discurso del administrador que ha escrito él pero ese David que es el punto al que yo quiero llegar hay un momento determinado en el que él dice que está ahí porque quiere que es más libre que nadie ya lo has dicho antes pero porque tiene una esperanza profunda qué es lo que constituye la esperanza del hombre que puede permitirse el lujo de meterse en la cárcel porque quiere porque si hubiera dicho que no no estaría ahí en esa situación hombre al final sí es yo creo que tú ya lo has dicho Samuel es el prototipo de quien tiene puesta su esperanza en el hombre y además es muy buena persona se ve o sea no hay en esta novela no es maniquea no es de buenos y malos no 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 son personajes que se van retratando son conversaciones que se van dando y además yo describo poco es mucho diálogo mucha conversación de tal forma que cada uno el lector se vaya haciendo una idea de cómo es cada personaje y bueno cada uno libremente por eso dices tú lo respetando la inteligencia del lector entonces Samuel es el es el prototipo de quien tiene puesta la esperanza en el hombre y quien y quien tiene una buenísima intención él quiere salvar al hombre lo que pasa es que él piensa que el hombre puede ser salvado por el hombre con su ciencia y tiene una vana esperanza en que aparezca ese Gabriel que es Godot o sea no sabe lo que está sin embargo David tiene puesta su esperanza en una certeza porque ese es el punto David tiene puesta su esperanza en una certeza él ha experimentado en su vida que verdaderamente que Jesucristo ha resucitado y que ha actuado en su vida y que él es el que le da la libertad y le da la vida entonces basado en esa certeza él lo que dice volviendo a lo de los demonios que tanto me ha hecho pensar yo una de las cosas como cristiano porque este libro yo pienso que es un libro y bueno ya por los que se lo han leído yo creo que lo puedo afirmar que lo puede leer cualquiera lo puede leer estamos hablando mucho de cristiano porque yo no lo doy de mi experiencia pero vamos el ateo se va a encontrar perfectamente reflejado y respetado aquí se va a encontrar el ateo va a ver personajes que lo representan el que quiere creer y no sabe cómo también va a encontrar personajes que lo representan y el que ha tenido ya esa experiencia también entonces esto ya digo que es un libro que yo creo que es útil para hay una cosa muy iluminadora que me llama la atención perdona que te interrumpa porque es sobre el mismo tema y es el personaje de David que me atrae muchísimo no considera en ningún momento en su discurso en sus conversaciones con estos que la fe sea una precondición un preliminar algo que uno tiene que adherirse porque o por credulidad aceptar determinadas dogmas o ideas hablas de los dogmas del mundo del bienestar y los comparas con los dogmas de los otros no, no la fe no es una cuestión preliminar un convencimiento del crédulo que se traga a cualquier cosa sino que parte de una experiencia tras otra experiencia tras otra experiencia de la que no cabe sacar más conclusión de que hay alguien que está facilitando esa experiencia claro es que es es que esa esa es mi experiencia o sea porque mi experiencia cuál es mi experiencia mi experiencia es a ver nacido en una familia católica educado en un colegio católico y perder la fe o sea precisamente por haberla enfocado como tú lo estás no le veía sentido tengo mi experiencia fuera de la iglesia me pego el batacazo y entonces vuelvo y entonces a mí se me predica un cristianismo que efectivamente a mí me llamó muchísimo la atención cuando cuando se me anunció que el cristianismo no era una religión en el sentido de las religiones naturales la religión natural que tampoco era una filosofía en el sentido que tú estabas diciendo de adherirte a unas verdades predeterminadas ni siquiera un moralismo porque si si fuese un moralismo si no somos capaces de cumplir los diez mandamientos vete tú a cumplir el sermón de la montaña o sea Jesucristo no ha venido para eso sino que el cristianismo es un acontecimiento un acontecimiento y ese acontecimiento se puede dar en mi vida eso es lo que a mí se me anunció claro tú esto te lo crees o no te lo crees yo me lo creí gracias a Dios me lo creí dije pues no entiendo muchas de las cosas que estoy escuchando pero algo me dice y por eso hablo de la intuición de Berson que me parece importantísimo algo me dice que eso es verdad no entiendo una parte nada más le pasa a Sonia muchas veces que no entiende pero pero algo me dice que ahí está la verdad entonces digo si el cristianismo es un acontecimiento y a mí lo que se me promete es tú fíate de esto y verás como reconoces en tu vida a Jesucristo resucitado entonces eso es lo que tiene David claro que David David lo que tiene es una fe adulta basada en experiencias basada en experiencias y por eso tiene esa libertad y por eso está preparado para el testimonio para el martirio que esa es la otra cosa que te quería decir sobre los demonios y por eso hay una parte que la novela pierde un poco esa tensión de la que hablabas que es verdad que durante casi toda la novela tiene una tensión porque a mí me gustan los libros así me gustan con agilidad pero es verdad que hay un momento que separa esa tensión porque me parece importantísimo y ese es un demonio con el que yo tengo que combatir que es ¿estoy yo preparado para dar testimonio? ¿estoy preparado? o porque el tema este del bienestar de ahí la iglesia no se libra los cristianos también al final se nos gana con el bienestar claro si somos como los demás no somos distintos entonces ¿por dónde voy yo? ¿buscando ese bienestar y ese estar cómodo y no sufrir? ¿o realmente estoy preparado para dar ese testimonio? entonces ahí surge esa experiencia que tiene David y por qué David entrega su libertad voluntariamente entonces ahí se hace referencia a una historia que sí es personal mía de los mártires canadienses que eso os lo leéis y no sé si eres consciente pero por ejemplo en la primera parte del libro la dinámica la tensión dramática es ágil y tal 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 pero de repente hay dos tempos el tempo de la agitación del estrés de todo lo que está pasando de cómo quieres contar etcétera cuando se detiene y el tempo es tranquilidad el tiempo es nuestro está redimensionado no hay prisa el diálogo es permanente cuando se encuentra Sonia con toda esa gente que para ella era desconocida porque vivían en la clandestinidad y de repente el tempo se para eso es muy interesante ¿por qué? y aquí voy a hacer una referencia a lo que yo pienso que es el libro el libro es un combate espiritual y fíjate a dónde voy yo a dónde quiero acabar hay un discurso que está copiado de los endemoniados de Dostoyevsky en la película esa del club de la lucha que antes he referido de Brad Pitt y Edward Norton Edward Norton es un hombre del subsuelo también un funcionario pobrecillo que vive con necesidad de afecto de ser amado y se va a los clubs de alcohólicos anónimos por la noche sin ser alcohólico solo para que le den un abrazo pero se vuelve esquizofrénico y este hombre del subsuelo se convierte en un héroe nicheano un superhombre es Brad Pitt ligón aguerrido por encima del vino y del mal etc y este hombre queriendo dar sentido a su vida crea el club de la lucha gente que vive en los subterráneos subsuelo peleándose hasta hacerse daño sin matarse hay un par de reglas una es no matarse pero hacernos daño pero está en cuando la revolución que Dostoyevsky nos pone cuando arde todo San Petersburgo después de poner las bombas en los posesos o en los endemoniados como se dice y el discurso es este somos los hijos malditos de la historia lo tenemos todo bienestar reconocimiento y tal pero no hemos tenido ni una gran guerra no hemos sufrido una gran depresión nuestro destino es trabajar en gasolineras por un sueldo miserable sirviendo en cafeterías por un sueldo miserable nuestra lucha es una lucha espiritual bueno pues yo creo que aquí hay una lucha espiritual alguien que entienda que la vida es una cosa muy seria y que hay que preguntarse por el sentido que es una de las banderas de esta universidad la pregunta por el sentido tiene que leer la novela entonces para quien va a quien se la recomendarías ya hablamos de esto yo le recomendaré la tuya a mis hijos y tú la mía a mis hijos porque no nos van a dar crédito estos ya me sé lo que dice es el rollo de siempre no yo ya lo he estos tienen lucha espiritual si claro que la tienen aunque alguno no lo sepa quiero decir que incluso el que no lo sabe tiene esa lucha espiritual yo empecé a escribir esta novela pensando en mis hijos en sus amigos en su generación en transmitir los Brad Pitt de la vida si los Brad Pitt de la vida esa película que tanto mencionas que no me gustó nada pero es de culto hay algunos míos que la han visto 17 veces cuando me lo dicen digo no me acuerdo yo entiendo yo entiendo lo que dices igual que la de Max Point si son películas que he visto me gusta más el libro de los demonios que el club de la lucha pero bueno el caso es que yo empecé a escribir esta novela pensando en mis hijos en sus amigos en gente joven para trasladar un poco pues como veo yo la sociedad y que respuesta le doy eso ya lo he dicho pero es verdad que a la hora de y bueno yo no sabía si esto se iba a publicar no se iba a publicar yo no soy escritor o sea que no es entonces digo bueno pues esto no sé si se quedará en un Friends and Family o esto se va a publicar no tengo ni idea luego ya lo leíste tú y dijiste sí esto se puede publicar entonces yo pensaba digamos que mi horizonte era ese mi horizonte era ese pero es verdad que luego según va transcurriendo la novela me sigue haciendo especial ilusión que lo lea la gente joven porque porque es un es un libro que lo único que pretende es suscitar la reflexión no dar demasiadas respuestas porque es verdad que yo he hablado mucho de esta respuesta del cristianismo que yo la doy pero es verdad que solo hay preguntas no 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 hay muchísimas preguntas hay muchísimos detalles a los que se lo han leído recomiendo que se lo lean una segunda vez también me lo han dicho algunos porque la primera vez que lo lees es una novela breve con lo cual la primera vez que lo lees como bueno pues quieres seguir la trama y la trama te interesa y eso es halagador que me lo diga pues está muy bien la trama pues pasas por alto muchos detalles que en una segunda lectura como ya la trama la tienes ya descubierta te paras a ver en esos detalles pero en la primera mi hijo Santiago que está aquí me decía es que estaba no sé como quería saber qué pasaba pues me salté esa homilía me dice que pones ahí al final no tengo que volver a leer o sea que efectivamente es una homilía porque es una homilía en toda regla del obispo Santiago o sea que el obispo Santiago entonces tiene un montón de detalles con lo cual es una yo digo que es una novela para suscitar la reflexión a jóvenes no jóvenes a todo tipo de todo tipo de lector creyente no creyente pero para obligarnos obliga al lector a pararse a pensar a lo mejor no le gusta nada y dice le va a obligar necesariamente a pararse a pensar sobre cosas para mí que son las esenciales todo lo demás es efímero pasa pero las preguntas que se plantean en esta novela y son preguntas que no me las inventado yo obviamente están por todas partes pero bueno me ha salido en un formato de novela breve que sirve pues para gente que lee mucho como tú y lo leíste y te gustó y para gente que no lee nada se lee fácil o para gente que solo lee novelas o sea que entonces va dirigida a todo el mundo pero si es verdad que mi intención inicial era sobre todo el público joven para que se hagan estas preguntas se paren a pensar se paren a pensar bueno yo pienso que lo podemos dejar aquí ¿no? y que el público intervenga si quiere si alguno se la ha leído quiere hacer alguna pregunta y si no le sigo preguntando no, no aquí hay mucha gente alguna pregunta habrá digo yo pero estamos on time o sea que alguien quiere decir algo al respecto opinar sobre el mundo no seáis tímidas a ver muy bien Cristina Cristina es una especialista es mi sobrina y es especialista en Dostoyevsky no me digas te quise preguntar yo he estudiado mucho ya Dostoyevsky encima otros nombres ya sabes Adam Smith o sea algunos filósofos de Hume Camus tú ya sabes me parece que tu libro que ya me lo tienes que dar para que lo podré podrá leer ¿usas una dinámica usas como una técnica que es una novela para comunicar estas pues preguntas profundas en religión y todo esto con títulos Kafka los estudios títulos ¿piensas que sin estudiar estos libros sabes que son muy profundos y si no te dedicas a sentarte sabes a realmente leer los hermanos Carabajo y Crimen y Castigo tu intención digo fue a simplificar esto en un concepto que se puede entender en una novela breve o que pues te pregunto en nuestro mundo donde hay espacio para estos libros ¿sabes? profundos si se pueden simplificar todas las maneras para entender las intenciones de género llevarías un poco más bueno tú has hecho la pregunta y te has respondido o sea la novela efectivamente lo que intenta en parte es hacer accesible algunas partes que a mí me han llegado especialmente de esos libros que tú has mencionado de Dostoyevsky y de otros otra serie otra serie de libros pero lo que también pretendo suscitar es en los lectores jóvenes las ganas de leer estos libros la literatura es espectacular la literatura es una y tú lo sabes la literatura es brutal te abre la mente o sea no es por eso entonces yo ahí menciono una serie de libros que a mí me han marcado a mí me han marcado estos libros de Crimen y Castigo los hermanos Karamazov los demonios pero también bueno hablo ahí del Quijote esperando a Godot veladamente aunque no sé de Berson o sea de Camille el sufrimiento en abstracto hay un pasaje que es muy muy importante muy importante entonces por una parte son las dos cosas si es verdad que pretendo hacer accesible cosas que para mí son muy profundas que he descubierto en algunos escritores y por otra pretendo suscitar el interés por leer este tipo de libros y el interés por la filosofía porque yo no o sea me parece buenísimo leer filosofía me parece buenísimo o sea aunque no dé las respuestas últimas el filósofo aquí está aquí está Ángel y ya está ya cada uno tendrá su opinión yo lo que he leído de filosofía es que al final el filósofo que no me encuentra Dios no te da la respuesta a las preguntas que es lo que a mí me importa que es mi sufrimiento y mi muerte todo lo demás es secundario si no tengo respuesta a mi sufrimiento y a mi muerte ¿por qué me afano en no sé qué historias? ¿qué es lo que hace la sociedad actual? vivir alienado en 80.000 historias sin pararse a pensar en que oye si yo me puedo morir mañana pasado lo que sé es que me voy a morir eso seguro y porque el sufrimiento de los inocentes por eso nombro a Camille el sufrimiento de los inocentes ¿quién da una respuesta al sufrimiento de los inocentes? entonces este tipo de cosas no hace falta leerse libros de teología de hecho no recomiendo lo encuentras en la literatura universal muchísimos libros lo encuentras y entonces ya es cada uno ya a mí Dios me ha llevado por un camino yo he leído libros de estos en mi época de ateísmo práctico la insoportable levedad del ser por ejemplo me encantó de Milan Kundera luego intenté volver a leerlo por segunda vez estando ya en la iglesia y lo tuve que dejar llegó un momento que ya no podía seguir cambias cambias pero bueno yo animo a los que estáis aquí a que recurráis a la literatura universal que es fantástica hay unos libros espectaculares y te abren la mente y te dan muchísimas respuestas sobre todo te ayudan a preguntarte ¿qué es lo que yo he intentado aquí? yo pienso que en el libro un acierto grandísimo del libro porque en el fondo es un diálogo con Dostoyevsky y el punto de partida es el mismo que tú has dicho a Dostoyevsky lo que le pasa es que un minuto antes de que le fusilen porque estaba en Siberia acusado de ser un revolucionario un minuto antes le llega el indulto del zar y le perdonan la vida o sea estaba muerto y a partir de ahí empieza a buscar de alguna manera el sentido de la vida y lo hace sin ningún tipo de represión es alcohólico mujeriego ludópata y por eso dirá Freud y dirá Nietzsche que no hay novela más grande que la de Dostoyevsky y de todas ellas el hombre del subsuelo y el jugador ¿por qué? porque está retratándose a sí mismo está buscando ¿por qué soy un adicto al juego? ¿por qué soy infiel? ¿por qué he luchado como un revolucionario? ¿por qué he estado a punto de morir y no he muerto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y en esa búsqueda interior en esa lucha espiritual pues escribe esto el endemoniado que es una reflexión toda ella fundada en el pasaje del evangelio del loco de Gerasa que no viene a cuento contarlo yo ahora pero en los hermanos Karamazov es todo una excusa para hablar del gran inquisidor y preguntarse por las tentaciones de Mateo que son el fundamento de todo lo que viene en el siglo XIX en Rusia el anarquismo el comunismo es por eso la primera tentación del gran inquisidor en los hermanos Karamazov que es un pasaje metido ahí a calzón es sobre la tentación del pan y la respuesta que quiere dar el marxismo y de la que él ya se ha desafectado de sus momentos revolucionarios y luego todas las demás que forman parte de su propia existencia el acierto es fundamental porque todos los personajes de Dostoyevsky se repiten en la actualidad yo cuando veo a mis alumnos veo a Marmelado veo a Raskolnikov no son tan asesinos ni tienen sangre en las manos pero odian a sus padres por ejemplo matarían a su abuela yo me veo a mí también me veo a mí porque esta novela de lo que hablas es de misericordia porque yo si tú tienes la experiencia mi experiencia ¿cuál es? mi experiencia es darme cuenta de que soy un egoísta radical ¿no? básicamente entonces eso ya te condena a vivir para ti mismo y el poder ser rescatado de eso porque vivir para ti mismo es horrible o sea es el infierno es el infierno lo dice Sartre el otro es el infierno ¿no? y claro cuando tienes la experiencia cristiana eso se da la vuelta y el otro es Cristo eso ya es una experiencia que hay que pasar que es la que yo he pasado donde el otro ya no es el infierno sino que el otro es Cristo y eso es Dostoyevsky mira en el idiota que el idiota el príncipe Mishkin es una parodia pero una parodia muy seria de quien es Cristo este hombre se gasta todo su dinero en mantener pobres y en un momento determinado que está atendiendo a un tísico le echa un esputo de tuberculosis en el rostro de sangre y él le está cogiendo la mano es un momento tremendo ahí es donde se inspira Dostoyevsky en esto de y sin embargo en el sufrimiento en la cruz en el sinsentido en la locura en la tuberculosis y sin embargo la belleza salvará el mundo por eso la literatura es un buen método para presentar la belleza a pesar de del escándalo del sufrimiento sale ahí en un momento sale sale dice Sonia eso es la belleza eso es la belleza vamos hombre he visto eso es la belleza eso es la belleza dice Sonia prometí que no iba que no iba a terminar más tarde a las ocho y cuarto porque algunos os tenéis que ir para llegar a tiempo da tiempo a una pregunta una pregunta pues nada hombre José Luis ya decía yo digo seguro que preguntas nada es una pregunta no sé si es sencillo o no estamos con un montón de referencias a filosofía traducción etcétera si no sabes que no hayan leído si lees si lees si no hayan leído si lees es un rato quizás salvo las tres páginas de la humildad del final que cuesta más leerlas que las otras siete páginas es decir lo que se lee es que porque te enganchas y sientas y las tres horas distantes y voy a cien eso no tiene cien a mí me ha parecido muy original la distopía de reducirlo como digo yo toda la sociedad al comité de de sostenibilidad y a todo el algoritmo y yo te quería preguntar porque estamos hablando aquí de muchas referencias a los estudios y a muchos filósofos pero al final subyace en todo esto del algoritmo que queremos que el algoritmo gobierne nuestra vida pero al final los algoritmos más avanzados que hoy son los métodos numéricos y los sistemas expertos esos sistemas expertos al final parten de un set de reglas que después el modelo aprende sobre estos reglas mi pregunta es ¿ha profundizado también en el sistema de los sistemas expertos porque al final ya es una de las ideas principales del libro que ese algoritmo está totalmente dirigido por el administrador profundizar no profundizado como sabes tú sí tú sabes de esto un montón y por eso haces esta pregunta pero sé lo suficiente sé lo suficiente para entender que detrás de un algoritmo hay alguien que ha generado ese algoritmo y que ese algoritmo obviamente pues es por tanto es manipulable o sea quiero decir que aquí los jóvenes piensan que tienen acceso a toda la información porque hay unos buscadores que le llevan no el buscador te lleva a la información que te quiere llevar el algoritmo que tiene ese buscador entonces habrá cosas que no veas es que lo que tú has dicho es lo que sale justo en la novela con el tema de los dogmas y no sé qué hay un algoritmo que parece que estamos en manos de alguien que sabe más que nosotros y además lo que busca es nuestro bien pero la realidad es que ese algoritmo pues está está dirigido es lógico vamos está condicionado no es que tiene una serie de de dogmas que es lo que como lo llamo yo ahí que pueden ser sesgos o llámalo como quieras pero pero al final está manipulado pero no es no profundizado más de lo que tú ya sabes vamos no me hace falta de todas formas tampoco es no lo centraría vale si a lo mejor es un poco original la forma en la que lo planteo pero yo no intento demonizar ni los modelos ni los datos ni la sostenibilidad ni nada de esto no intento demonizarlo lo que sí lo que sí pretendo retratar es el el problema el riesgo que tenemos de idolatrar que ese es el problema que estamos sufriendo yo lo que sí veo es mucho riesgo de idolatrar los datos los modelos la sostenibilidad el planeta está fenomenal pero me importa más a mí la persona vale o sea entonces por eso es lo que hay que tener siempre y es una lucha vamos yo esto no me paro no paro de repetirlo no paro de repetirlo y tú lo sabes bien esto o sea lo primero la persona la inteligencia artificial estupendo pero qué bien le hace a la persona eso es lo que hay que preguntarse la sostenibilidad estupendo pero qué bien le hace a la persona porque lo que tiene que ser rescatado y es la novela que es lo que tiene que ser rescatado el hombre el hombre pero no es y sale si tú lo has leído sale al final hay una conversación para mí muy interesante al final entre entre Sonia y Esther y ahí habla entonces y no es no es demonizar este tipo de cosas que es tan fenomenal y estupendo el problema es el corazón del hombre eso es lo que eso es lo que hay que cambiar no los modelos más opacos claro lo que pasa es que ella no, no ya se lo mandé yo ya se ya se lo mandé yo pero sí, sí claro el problema es que tú generas algo que es totalmente opaco y el receptor piensa que lo entiende yo lo digo ahí te hacen creer que lo entiendes pero no entiende ni Blas y además nadie sabe lo que hay detrás de eso entonces ahí es donde entra la posible manipulación eso es lo que yo planteo pero bueno muy bien pero siempre nos queda la libertad pues entonces muchísimas gracias a todos y terminamos aquí esta interesante sesión universitaria porque no puede ser de otra fórmula de otra forma de presentar un libro tan chuli y tan bonito porque lo que la gente siempre está dispuesta a leer es novela filosofía cuatro hemos leído la crítica la razón pura de Kant y no nos ha cambiado la vida todo lo contrario pero hay novelas que cambian la vida y por eso yo creo que es una novela absolutamente recomendable para todos los públicos y que puede cambiarnos la vida nada más muchísimas gracias gracias aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.